Impresionante, después de dos semanas de espera al fin fue estrenado el tan esperado capítulo 129 de Dragon Ball Super, donde pudimos ver como todos los dioses y los ángeles estarían observando la increíble batalla de nuestro protagonista contra el sorprendente Jiren, donde ambos se encontrarían dando lo mejor de sí, después de ello Goku lanza un poderosísimo Kamehameha, sin embargo Jiren lo detiene y este contraataca, después de ello vemos el príncipe y Bermode discuten hablándole sobre el poder de un Saiyajin, impresionantemente Jiren estaba dispuesto en atacar a Goku pero el Saiyajin expulsa nuevamente todo su poder y empieza de nuevo una increíble batalla entre estos dos magníficos guerreros que están protegiendo a su universo para no que no sean destruidos por las manos de Zeno-sama, pero en ese preciso momento cuando Jiren estaba ganando el combate, Goku al fin expulsa todo su poder y así se transforma y alcanza el ultra instinto dominada mientras que los demás observan y Jiren expulsa su máximo poder, y después de ello Jiren trata de atacar a Goku pero es incapaz de tocarlo. Pero lo que en verdad impactó fue al ver el gran avance a este próximo capítulo 130 de la serie, que sería el penúltimo episodio de Dragon Ball Super, que sería estrenado en dos semanas, exactamente el sábado 17 de marzo y llevaría por título, una confrontación sin precedentes, y en este pequeño vídeo vamos a dar una review del mismo, así que sin más que decir comencemos. Básicamente todo este avance se trataría del gran enfrentamiento de Goku contra Jiren, Goku está preparando un gran golpe para su oponente, sin embargo Jiren también trata de atacarlo, sin embargo nuestro protagonista detiene el golpe de su adversario, y como podemos observar, a Jiren se nos muestra gravemente herido, sin su camisa ya que este se le ha desprendido, además al final de este avance se nos puede observar a estos dos guerreros observándose fijamente, y nuestro protagonista como Jiren se lanza en un gran ataque, será que en este capítulo vamos a ver quién será el ganador en este torneo de poder, o creen que ya sea en el último capítulo de la serie, cabe mencionar que aún no ha aparecido el emperador del mal, será que este se encontraría inconsciente o ustedes que piensan que le haya pasado a este guerrero, si tienes alguna opinión al respecto no olvides en dejarlo, recuerden que todos nosotros somos los supervivientes pero los supervivientes del universo, nos vemos en la próxima los quiero a todos adiós chao.